Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot y hoy tenemos un nuevo episodio de su serie favorita para destrozarme en comentarios. De peor a mejor, esta vez rankearemos a los Caballeros de Oro, los más poderosos y legendarios de todos los santos, quienes cumplieron el sueño de la casa propia a los 20 años. De antemano aclaro que rankearemos a estos personajes como un todo, historia, poderes, diseño, personalidad, etc. Y obviamente el gusto personal también estará involucrado, así que si tienen su propio ranking déjenlo en comentarios para que no me peguen. En conclusión, este top no tendrá nada que ver con sus niveles de poder, porque si fuese así, todos sabríamos que en primer lugar estaría Aldebaran de Tauro. Mejor empecemos de una vez. En el doceavo lugar tenemos Aldebaran, pero ¿qué esperaban? En cuanto a historia de trasfondo tiene muy poquita, al menos que salga en el anime, si aparece su trasfondo en el manga háganmelo saber, en comentarios, amigablemente los fans de Aldebaran. Su ataque tal vez es el más ZZZ de todos los caballeros dorados, con un simple hombrazo ataca. Claro, era un hombrazo que hubiese dejado a los caballeros de bronce como Don Ramón, si Moon no les hubiese reparado las armaduras. Pero en comparación a los demás caballeros, con ataques mucho más ingeniosos y superiores, se queda un poquito corto. O sea, viejo, la casa que sigue tiene una armadura vacía que te manda a otra dimensión. En lo que sí se lleva el primer lugar Aldebaran es Enser, el más simpaticón de los doce panas. Es de esos muchachos con el que te estarías hablando por horas, sin aburrirte mientras te tomas unos ricos juguitos de manzana. Aunque en su defensa sí existe una razón para que este caballero dorado sea tan simple. Y esto es debido a que es el primer oponente que nuestros héroes deben combatir. Por lo que es una buena puerta de entrada, tanto para los novatos caballeros, como para los espectadores mismos. Aún así, no puede estar más alto en este ranking. ¡No me peguen! En el onceavo lugar tenemos a Afrodita de Pisces. Este posee la misma debilidad de Aldebaran, no tener mucho trasfondo y darle poco tiempo para desarrollarse en el anime. Por otro lado, a diferencia del cejón, Afrodita sí que tiene buenos e ingeniosos ataques. Una rosa que puso a mimir a Seiya. La rosa piraña que se come las armaduras ñom ñom. Y la rosa vampiro que te deja bien seco. Sin mencionar que a nivel de desarrollo de personajes, tal vez este combate es el más importante para Sean. Y por las radiantes que es carismático este personaje, con esa actitud pedante a la par de maliciosa. Pero al final de cuentas sigue estando en la misma categoría de Aldebaran. Pero a Afrodita le gana en técnicas carisma. Y por ser el más hermoso de los 88 caballeros. En el puesto número 10 tenemos a Sagitario. A muchos les llamará la atención de que esté tan abajo o tan arriba en el ranking. Pero a pesar de su leyenda y mítica, realmente no es un caballero del que se sepa mucho. Y la verdad es que su personalidad es un poquito plana. Pero a pesar de todo esto, es el caballero más mítico de los 12. Y el punto de pivote donde gira toda la trama de las 12 casas. Para algunos, un héroe por salvar a Atena. Para otros, un villano por traicionar al santuario. O por salvar a esa pequeña antipática. El patriarca siempre tuvo la razón. Duello de la armadura más popular de toda la serie. Que hay que reconocer que es bastante imponente. Con su arco y alas. Siendo el mismísimo premio del torneo galáctico. Cosa que nunca entendí. ¿Por qué unos miserables caballeros novatos que ni siquiera alcanzan el séptimo sentido. Vestiría la armadura de Sagitario. Siendo que posiblemente hay muchos mejores candidatos dentro del mismo santuario. Otra cosa que no entiendo de este caballero. Es por qué Ayoros dejó su casa como una prueba para los santos protectores de Atena. Viejo, para esa altura era la novena casa. Cualquier caballero dorado es mayor prueba que su tablero de Mario Party. Inclusive el de Varane. Muy lindo el mensaje y todo. Pero perdieron esa preciosa y valiosa hora para salvar a Atena. Gracias a tu jueguito. Por eso no estás más arriba en el ranking. Y todos quieren más a tu hermano. A pesar de todo esto. Ayoros se sacrificó por todos nosotros. Para que Atena pudiera salvarnos. Así que no podemos ser tan mal agradecidos. Pero lo más importante. Es que le dio a un pobre abuelito. En sus últimos años de vida. Los momentos más felices. Cuando le entregó a Atena a su cuidado. Dándole la oportunidad. De criar a sus futuros protectores. Procreando más de 100 caballeritos del soñeco. Como todo un toro. Muchos estarán pensando que es un chiste. Pues no. Miren el manga. Viejo cochino. Pero resistente. Por haberte arruinado la infancia con este dato freaky. Ayoros no puede estar más arriba en el ranking. Seguimos con Camus de Acuario. Su historia no se extiende mucho más allá. De ser el maestro del maestro del por lejos. El caballero más sufrido de todos. Vegeta de Cisne. En cuanto a técnicas. Técnicamente solo tiene. Una que lo haga único. La ejecución de Aurora. Muy cool y todo. Haciendo cubitos de hielo. Pero es por esta misma razón. Que su combate es tan cortito. Pero hey. Que sea corto no significa que sea malo. O eso me dijo ella. Ya que esta batalla de lágrimas. Es por lejos la más emocional. De todas las 12 casas. Con Camus cumpliendo el sueño máximo. De un maestro. Hacer que su pupilo supere el límite. Inclusive si eso significa. Dar su vida. O quedar como un hijo de Iceberg. Al botarle la mami al abismo. A Yoga. Para que ya no viviera en el pasado. O espera. ¿Cómo hizo eso Camus? ¿Botar a su mamá a kilómetros de distancia? Viejo ese poder no lo tiene ninguno de los santitos. Ni siquiera Shaka. O por Dios. Tal vez Camus debería estar más arriba en el ranking. Tan solo si hubiese durado más su combate. O hubiese hablado un poquito más. Es un poco calladito y reservado. El muchacho. Llegamos con Shura de Capricornio. El más leal de todos los caballeros. En cuanto a la historia de su pasado. No se conoce mucho más que fue re amig de Lloria. Pa después despacharlo al otro mundo. Al igual que los puestos anteriores. No conocemos este santo dorado. Hasta que llegan a su casa. Así que no hay mucho más que decir al respecto. En cuanto a habilidades. Es una bastante cool. Pero a la vez bastante simple. Su brazo es capaz de cortar lo que sea. Que toque. Tanto la tierra como las armaduras mismas. Ahí quedó tu trabajo Mu. Otro aspecto rescatable es su personalidad. Que hace honor a su nombre. Como el caballero más fiel. De Atena. No tuvo problemas de eliminar a su mejor confidente. Al creer que era un traidor. De la misma manera no dudó un segundo en salvar a Shiryu. Con su propia armadura. Al darse cuenta que los verdaderos defensores de Atena. Eran los muchachos de bronce. Inclusive si este se volvía en polvo estelar. Aunque no esté muy alto en el ranking. Creo que si gana el primer lugar. En cuanto a finales de peleas. Se refiere la más hermosa de las 12 casas. En el puesto número 7 tenemos a Escorpión. Nuevamente un caballero sin mucho trasfondo. Pero con uno de los ataques más cool. O siniestros de todos los caballeros. Con agujas que te van secando poco a poco. A medida que sufres un dolor insoportable. Oh por Dios. Que tipos de series veíamos cuando éramos peques. Con razón. Quedé traumado. Otro aspecto positivo es su personalidad. Aunque al principio luce bastante malvado. Y desconsiderado. Solo es debido a que en verdad cree que los caballeros de bronce. Son solo pubertos que están molestando. Hasta que ve el esfuerzo sobrehumano. Que hace nuestro héroe más sufrido de la serie. El buen Yoga. Cambiando completamente su actitud. Hacia una benevolente y arrepentida. Parando el goteo del desmayo. Con otro hoyo. Que algún médico en comentarios me diga. Si esto tiene algún fundamento científico. O le estoy pidiendo mucho a unos monos. Que dicen poder aplastar estrellas con sus manitas. Libra. El mejor plot twist de toda la serie. ¿Quién iba a pensar que la pasita pensionada maestro de Shiryu. En verdad escondía al joven y apuesto Doko. Tal vez sea un chamuyo mal hecho de Kurumada. A esta altura de la serie. Lo de reducir el latido del corazón. Para mantener su juventud. Pero debo reconocer que es bastante cool. En cuanto a su historia. Es uno de los más interesantes. Sobre todo mientras más avanza la historia. Hacia Hades. Pero creo que todos sus fans nos terminamos de enamorar de él. En la mejor serie de los caballeros del zodiaco. Por lejos. Lost Canvas. Durante la antigua batalla contra Hades. Podríamos hacerle un resumen. Déjenlo en comentarios. Donde fue el único sobreviviente. Junto a Chion. Pero si les soy sincero. La verdadera razón por la cual me gusta Doko. Es por su armadura. Pueden decir muchas cosas de Kurumada. Que tal vez no sea muy buen guionista. O que sus dibujos tal vez son un poquito descuidados. Pero hay que reconocer que el hombre. Tiene una imaginación increíble. En dotar a sus personajes. De características bien ingeniosas. De pequeñín me encantaba como la armadura de Libra. Podía separarse en seis armas dobles. Una para cada caballero. Cada una utilizada para destruir los pilares de Poseidón. Es de las cosas más buenardas que se puede ver en Saint Seiya. Y la cosa más vendible juguetísticamente hablando. Mandai debió haber hecho millones con Doko. Y Kurumada también. ¡Ajá! Por eso creó a Doko. Por la armadura. La cochina codicia. Pero si hablamos de personajes multiusos. Debemos mencionar a Mu de Aries. Tal vez a primera vista Mu puede parecer algo meh. E inclusive el tapón de alberca se vea más interesante en comparación. Esto ocurre hasta que nos damos cuenta que Mu es el Mewtwo de los caballeros del Zodíaco. Con los poderes psíquicos más fuertes. Puede leer mentes. Crear ilusiones. Crear barreras de luz. Teletransportarse. Además es un mecánico. Pudiendo restaurar armaduras. Y es el sismoso más rápido de la villa. Manteniendo informado de todo lo que ocurre en el santuario Aseya. Y compañía. Es el caballero más multiusos de todos. Esto se debe a su gran sabiduría. Intelecto que puede generar. Intelecto que construyó. Gracias a su mente siempre en calma. Ganada a través de la meditación. ¡Om! Es de esas personas que siempre quieres tener su número de teléfono. O guardarlas en el bolsillo. Ya que sabes que te puede solucionar cualquier tipo de problemas. En cuanto a su historia se va poniendo interesante con el tiempo. Esto se debe a que en los primeros arcos Mu es bastante reservado calladito e introvertido. Y solo se limita a darle consejos a los caballeros. O a arremendarle sus armaduras. Como buena mami preocupada. Para que se vayan bien guapos el primer día de clases. Pero mientras avanza la historia. El muchacho va ganando un mejor trasfondo. Sobre todo en la saga de Hades. Donde su importancia crece mucho más. Cuando aparece su maestro Chion de Aries. Quien es extremadamente cool. Dejando completamente en las sombras al pobre Mu. ¡Oh! Por eso no puede estar más arriba en el ranking. Llegamos a Leo. Uno de los primeros caballeros en hacer acto de presencia. E involucrarse con los héroes de nuestra historia. Yo lo considero como el Pikachu de los Digimon. Tal vez no es el más importante en cuanto a historia o poder. Pero su popularidad creció tanto durante la serie original. Que lo llevó a ser protagonistas de dos spin-offs. Saint Seiya G. Y el ya olvidado Soul of Gold. Creo que esto se debe a que este personaje es la definición de estar buenardo. En todo el sentido anglosajón de la palabra. Primero tiene una historia interesante. Gracias a su hermano Ayoros. Con Ayori intentando limpiar el nombre de su familia. Convirtiéndose en el lamebotas de gran patriarca. Para luego traicionarlo al conocer a Atena. Para posteriormente ser controlado por Saga. Para que elimine a todos los caballeros. Para finalmente ser liberado del control mental en el capítulo más cebollento. Telenovelesco de todo el show. Cuando el punky de Cassius se sacrifica para poder salvar a Seiya. El peor es nada de su amada Shaina. Pero que pedazo de simpático muchacho. Bueno pero estamos hablando de Ayoria. Se convierte casi en protagonista de una serie que se llama Saint Seiya Jóvenes Guerreros. Durante la saga de Hades. Liderando a los caballeros dorados. Al menos durante la parte del santuario. En cuanto a ataques puede parecer simple a primera vista. Pero en cuanto a poder destructivo y eficiencia de ataque. Es tal vez el más fuerte. Recibir un millardo de golpes a la velocidad de la luz en diferentes direcciones. Es suficiente para partirle las muelas a cualquiera. Y oh por dios que cool se ve cuando los lanza. Si aún creen que Ayoria no merece estar tan arriba en el ranking. Quiero recordarles que cuando se enteró de la traición del gran patriarca. Fue directo a partirle el hocico. Sin titubear un segundo. Sabiendo que tenía todo en su contra. Haciendo chocar rayitos de luz. De tú a tú con el malhechor. Luego cuando llega Shaka de Virgo. El más cercano a dios. En vez de huir al estar rodeado por los dos caballeros más poderosos. Le planta cara a él también. Sin dudarlo. Ocasionando el tremendo doble que yo. Pero miren el tamaño. De esos plasma relámpagos. Hablando del buen amigo Shaka. Adivinen quien sigue en este ranking. Que ya se acaba. Viejo. Este por lejos es el santo más intimidante. Es cierto que en general. Todos los caballeros dorados se ven imponentes. Sobre todo en comparación a los caballeros de bronce. Siempre teniendo la sensación de que Segi y compañía. Pasaban las doce casas. Ya sea por compasión, suerte. O porque eran amigos de uno de los doce oro panas. Más o menos como Ash. En sus primeros ocho gimnasios. Ya que su diferencia de poder. En verdad era colosal. Y Kurumada sabía transmitir esa sensación muy bien. Quien se lleva el premio en esta diferencia inabarcable es Shaka. Viejo. Esa cosa era intocable. Solo por su historia de ser el más cercano a Dios. Ya metía a Miedin. Segundo. Todos sus ataques te hacen sentir completamente insignificante. En todas sus fases de jefe. Primero manda a todos los caballeros a los siete cielos. O infiernos. Realmente no sé que son esas cosas. Pero imagina enviarte a It estando vivo. Y oh por Dios. Las descripciones de cada escenario. Ni siquiera estoy seguro si puedo ponerlo sin que el tío YouTube me mande al infierno amarillo. Si con eso ya no te cabía un alfiler. En el asterisco. Cuando Shaka abría los ojos. Y te perdías en ellos. Te robaba uno a uno tus cinco sentiditos. Viejo. Eso es una to... Eso es maldad pura. Insisto. ¿Cómo nos dejaban ver estas cosas cuando éramos pequeños? La única cosa family friendly de esa serie. Era su cassette de música. Ahora comprendo por qué los nuevos sellas. Son tan family friendly. Aunque eso no le quita lo malas. Sobre todo tú. Sobre todo tú. No tienes perdón de Zeus. Shaka está tan roto y nerfiable. Que tuvieron que hacerlo pelear con el caballero de bronce más poderoso. El inmortal Ikki. Y realmente lo único que pudo hacer es teletransportarlo a otra dimensión por un rato. Hablando de aquello. Y volviendo a lo atemorizante que es Shaka. Recordemos por un momento. Esa pequeña ilusión mental que produce en Ikki. Regresándole su propio puño fantasma. Con él de pequeño cargando a Sean. Arriba de rocas muy afiladas. Mientras Sean se hace cada vez más y más pesado. Pero... ¿Qué tienes en la cabeza, Gurumada? Está como para historia de Dross. A continuación tenemos al Mascaritas. Cuyo nombre me da miedo nombrar por aquí. Así que le diremos el cangrejo. Este era el segundo caballero que me provocaba más miedito. Luego de Shaka. Aunque lo que realmente era único de este santo. Era su hijo de frutillismo. Era malo, pero bien malo. Y lo gozaba como no te podías imaginar. Era de esos malos que te dan ganas de reventarle los nudillos en la tráquea. Tiene su casa llena de los rostros de las personas que él había eliminado. Y no solo eran sus oponentes, otros caballeros. Sino que gente inocente que muchas veces quedó involucrada entre medio de su combate. Y las mantenía por gusto porque combinaba con las cortinas de la casa. Luego disfruta hacer sufrir a Shiryu. Un caballero que ya parte en desventaja por su estado. Viejo no tiene honor a alguno. Y si empieza a perder simplemente te manda literalmente al infierno. Viajando junto contigo solo para regocijarse. Como las almas perdidas deambulan por el lugar. Es tan malo. Pero tan malo que su misma armadura le da asco. Abandonándolo para luego ser derrotado por Shiryu. Aunque luego esta personalidad del muchacho cambia en Soul of Gold. Volviéndose bueno. Ahora siendo un amante de la vida. Lo que hace que su armadura vuelva a aceptarlo. Esto podría considerarse como algo negativo. Ya que destruye al personaje anterior. O también puede tomarse como positivo. Como un cambio interesante en el personaje. Aunque en serio le van a perdonar todo el daño que provocó. Todas las vidas que extinguió. Bueno. Si se lo perdonaron a Vegeta. ¿Por qué no a él? Llegamos por fin al primer lugar. Con Saga de Géminis. Para mí el caballero más interesante de las 12 casas. Partiendo por su psique misma. Con esa doble personalidad. Haciendo alusión a su signo zodiacal. Estando siempre en disputa consigo mismo. Sobre qué es lo correcto. ¿Qué debe hacer? Esto es muy importante teniendo en cuenta el tipo de serie que se enseña. Ya que a pesar de que posee personajes muy carismáticos y queribles. Estos tienen un pequeñito. Minúsculo defectito. Por favor no me peguen. Son algo planitos. Saga rompe con esto poseyendo una personalidad que va más allá. De ser solo malo. O bueno porque sí. Conversa consigo mismo. Se pone a sí mismo en duda. Puede cambiar su visión. Según cambien los acontecimientos alrededor de él. Bueno ya mejor no los aburro. Pero en resumen. Es un muchacho que le da una capa extra de profundidad a Saint Seiya. Lo que es sumamente bienvenido. En cuanto a técnicas. Tiene una de las más cool a nivel visual. De las 12 casas. Primero una que te puede mandar a otra dimensión. O que antes puede destruirte por la presión que ejerce la misma técnica. Y explosión galáctica. Que literalmente te lanza planetas en el hocico. Bueno no literalmente. Porque si no la tierra sería miércoles. Pero al menos sí en la animación de su ataque. Su nivel de poder es muy similar al de Shaka. Ningún caballero le hizo algún rasguño. Y tuvo que ser el mismo quien se arrebatase su vida. Con un baculazo en las tripas. Aunque me pregunto. ¿Cómo pudo infligirse autodaño con el báculo si este es redondito? Tal vez el manga tenga la respuesta. Ya no me puedo traumar más que con la historia de Mizumasa Kido. O no por el amor de YouTube. Ya entendí. Ya entendí. Sáquenlo. Sáquenlo. En la saga de Hades sigue su redención. Convirtiéndose en un leal caballero. Al parecer superando su lado oscuro. O aprendiendo a vivir con él. Manteniendo el secreto de que realmente estaba sirviendo a Atena. A pesar del conjuro que Hades puso sobre ellos. Quien también es impresionante. Es el hermano de Saga. Canon. Sé que no son el mismo personaje. Pero son igualitos. Y Canon se comporta de manera muy similar al lado oscuro o malvado de Saga. Con su sed de control mundial. Además es el nuevo caballero de Géminis. Luego de que le chuplicara a Atena. Por su perdón. ¿Podríamos decir inclusive que Canon podría ser mejor que el mismísimo Saga? Al menos en cuanto a inteligencia se refiere. Si recordamos detenidamente. Los mecanismos de Saga para conquistar al mundo. Son un poco impulsivos. Cuando no lo nombraron como el nuevo gran patriarca. Se fileteó al antiguo. Y casi hace lo mismo con la pequeña Atena. Siendo descubierto rápidamente por Ayoros. No muy sutil. Lo mismo con sus demás planes. Por eso lo vuelve a descubrir el leoncito. Por la única razón que a Saga no se le destruyeron sus planes antes de las doce casas. Fue por su propia fuerza como caballero. Y su influencia sobre los demás. O sea ni siquiera su plan para deshacerse de su hermano le funcionó. Cuando lo mandó a la prisión de las mareas. En cambio su hermano no solo sobrevivió ante tal hostil destino. Sino que fue capaz de manipular a un mismísimo dios para que trabaje para él. Mentalidad de tiburón o de dragón. Bueno igual Poseidón era medio tararín. Y tremendo pedazo de simpatía se gastaba por Atena. Bienvenido al club. Anteriormente hablamos del tamaño de esas galaxias de Ayoria. Pero ¿saben quién las tiene aún más gigantescas? Super Cluster. Luego de una impecable campaña durante la Saga de Hades. Canon se enfrenta contra el mismísimo Radamantis. El más fuerte de todos los espectros de Hades. Poniendo en aprietos hasta los mismísimos caballeros dorados. Canon no solo peleó con él. Sino que antes de siquiera ponerle un dedo encima. Envía su armadura con su hermano Saga. Para que pueda destruir el muro de los lamentos. Junto con sus camaradas. Sacrificándose para volverse junto a Radamantis en polvo de estrellas. Para derrotarlo de una vez por todas. Ya sé por qué se llama Géminis. Ambos son igual de grandes. Sus hermanos me refiero. Grandes poderes. Gran historia. Y una aún más fascinante y profunda personalidad. Por todo esto y más. Saga y Canon de Géminis. Merecen estar en primer lugar. Aunque en realidad. Cada caballero tendrá siempre un lugar en nuestro corazón. Sin importar el lugar en este top. Por haber ayudado a nuestros héroes a seguir con su cometido. Sin importar si se convierten en polvo de estrellas. Ahora. Por favor no me peguen. Si les ha gustado este video. Me encantaría que me dejasen un me gusta. Y se suscriban con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde vemos monitos. Que aquí no podemos ver. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Adiós.